Hola, hoy veremos cómo generar el acta de conciliación. Vamos a iniciar sesión con un usuario de empleadora, consultamos la mesa, vamos a la función consultar y veremos que dentro de todos los datos que se han registrado, de los 28 que nos han cruzado, tenemos 8 solicitudes y sobre esas tenemos 5 solicitudes que han sido aprobadas. Si en este momento quisiéramos generar un acta de conciliación, la empleadora o administradora pueden hacer clic en la función descargar acta. El sistema generará un archivo PDF y mostrará lo siguiente. En la parte superior mostrará la fecha de licenciamiento, 15 de noviembre del 2019, más un código QR. Este documento tiene unos datos con los cuales se puede verificar su autenticidad. Tiene un código QR y en la parte inferior también tiene un código de barras. De tal manera que si pretende ser modificado, podemos monitorear que ese documento no haya sido alterado. Le mostraré entonces la entidad administradora que firma el documento, la entidad empleadora que firma el documento y nos dice también la secretaría que creó la mesa de saneamiento. Posteriormente, relaciona uno a uno los registros que fueron conciliados. Recordemos que anteriormente habíamos dicho que existían 5 solicitudes aprobadas. Si vemos aquí, Jaramillo Arias Andrés Alberto tiene 5 registros y para cada uno de ellos sus valores aprobados. Veremos también en la parte inferior los registros conciliados en la mesa resumido por periodos. En este ejemplo, tenemos por periodo, ejemplo, 2013-02, tenemos solamente un registro, pero dentro de la mesa podríamos tener varias personas que sean o que han sido conciliadas en el mismo periodo. Por tanto, él arrojará un consecutivo o un número de registros asociados a los registros que fueron conciliados en ese periodo. Finalmente, usted verá que el valor total de registros conciliados del detalle será igual al valor agregado conciliado por periodo. Seguidamente, encontraremos la ejecución de los recursos del sistema general de participaciones. Recordemos que esta información fue previamente diligenciada por la administradora y el sistema dará los cálculos necesarios para mostrar el saldo total dentro de esa mesa. Usted encontrará en la parte inferior las firmas de las personas o participantes asociados a la mesa. En este caso, será Otoniel García Nimi y la persona de protección será Pedro Anuel Garcic Linares. Si usted desea saber más sobre qué significa cada cosa o elemento dentro de este PDF, en la parte inferior le estamos detallando un glosario de acta de conciliación de saneamiento de aportes patronales. Aquí usted podrá consultar y tener mayor detalle de lo que significa cada ítem dentro del acta. Como ve, tanto la administradora como la empleadora puede hacer la generación del acta. Es muy importante que una vez hayan terminado la conciliación de la mesa, ustedes puedan firmar el acta de conciliación, dejen una copia para la administradora, una copia para la empleadora, y hagan llegar una copia a la entidad territorial que será la encargada de hacer el cierre de la mesa. Muchas gracias.